Hola, bienvenidos a un combo, soy Marcelo, entrenador de autosagrado. Hoy voy a hacer un ejercicio combinado de musculación con kettlebell. El trabajo será, si no tenéis kettlebell, cualquier entrenamiento nos servirá. El trabajo será apoyarnos en condiciones de seguridad, abriremos las piernas, bajaremos, bajaremos, avanzaremos las piernas, recto, peso muerto, bajamos, arriba, peso muerto, fracción, arriba. Con ese tipo de trabajo conseguimos combinar la musculación con el cardio, haremos remormentón, peso muerto y una push-up. Con ese tipo de trabajo tendréis mucha congestión en la parte de arriba. Total de las 6, 30. Podéis descansar 3 segundos, 4, entre repeticiones como mucho. Hacéis las 30 seguidas y se acaba la ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal. Gracias por ver el video.